No te confieses a nadie Sonríen en tu cara Nunca te confíes La gente quiere verte mal Vamos pa' delante Y cuando suspires Pese a tu familia No te creas de diamantes Nunca te confíes La gente quiere verte mal Vamos pa' delante Y cuando suspires Pese a tu familia No te creas de diamantes Yo no soy celoso Te trato como me tratas a mí Yo siempre ando firme Déjame a mí vivir La vida es muy corta Así que déjame morir Juzgado de tu parte Ella no quiero sufrir Me preguntan que por qué yo hago música tan triste Es que no saben el dolor que nunca quise Siempre le echo ganas Esa madre es el chiste Quiero que mis hijas tengan un bonito 15 Voy a hacerme grande La fama nunca me cambia Trátame culero Y culero nunca me falla Hoy está bonito Y quizás pasa mañana Hoy te toca bien Pero mañana sale mala Nunca te confíes La gente quiere verte mal Vamos pa' delante Y cuando suspires Y cuando suspires Pese a tu familia No te creas de diamantes Nunca te confíes La gente quiere verte mal Vamos pa' delante Y cuando suspires Pese a tu familia No te creas de diamantes Nunca te confíes De la gente sonriente Te dan la mano Y te traicionan de repente A tus espaldas No lo hacen frente a frente Y tú te culpas Por esta edad de corriente Tengo tatuajes Pero solo miro arte Que eres mi feria Bien prestada Sin pagarte Que les ayude Luego me tiran salvaje Bien perdido en la acerva Y a ellos soy maleante Yo no soy tu padre Tampoco soy tu vez ¿Por qué me tratas mal Y me miras al revés? Mírame a los ojos Y dime lo que ves Te lo digo Como soy un soldado Sin estrés Nunca te confíes La gente quiere verte mal Vamos pa' delante Y cuando suspires Pese a tu familia No te creas de diamantes Nunca te confíes La gente quiere verte mal Vamos pa' delante Y cuando suspires Pese a tu familia No te creas de diamantes Ne waves No te creas de diamantes Sin estres Nunca te creas de diamantes Gracias.